¡Esa! A quererte mucho, varón A desearte el bien, varón Olvida la gran amión Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca, tal vez No lo puedas creer, tal vez Te probé Qué risa haberme tirado a tus pies ¡Esa! Es fácil pegar un tajo Pa' cobrar una traición O jugar en un agajo La suerte de un mentejón Pero no es fácil cortarse De los dientos de un mentejón Cuando estás bien amarrado Al palo del corazón ¡Varón! A quererte mucho, varón A desearte el bien, varón Olvida la gran amión Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Verme tirado a tus pies Linda milonga, ¿eh? Se armó la milonga 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 que hizo tu ausencia Milonga de vocación Milonga para que nunca la cante en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Y te vayas con el sol A decirte que si a veces No pa' que no No pa' gritarte que no No, varón Pa' quererte mucho, varón Pa' decirte el bien, varón Olvida la gran amión Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca, tal vez No lo puedas creer, tal vez Te provoque risa Verme tirado a tus pies Olé Muy bien